Hola y bienvenidos a Protagonistas de Ciudad. En esta última emisión vamos a tener a Luis Ángel Pérez. Él es músico desde hace 32 años que trabaja en el centro de Medellín. Conozcan su historia. Este artista trabaja con su grupo musical Los Románticos del Recuerdo en el centro de Medellín desde hace casi dos años. Gracias a ustedes y a todos, aquí estamos trabajando, rebuscándonos la vida, la situación, para uno vivir de alguna cosa a lo especial, ¿cierto? Entonces nosotros aquí venimos y cantamos por aquí, otras veces nos vamos para otros sitios. Desde hace muchos años que Luis Pérez se dedica a la música y a tocar guitarra. Con su talento ha logrado recorrer diferentes ciudades y municipios del país. Yo trabajando la música llevo, yo empecé en el 80, y en el 80 he estado en Manizales, he estado en Yarumal y ahora estoy aquí en Medellín, estoy recién venido por aquí, pero ya tengo compañías para uno trabajar y ya tengo el grupo montadito, gracias a Dios. Como toda profesión, este trabajo le ha presentado dificultades con algunos clientes, sin embargo, ha sabido afrontarlos de la mejor manera. La anécdota mejor que yo tuve fue una vez que estaba en Manizales y por no pagarnos, entonces yo ya me guindía a cobrarle al mani y salimos fue de un problema. Y gracias a Dios, pues estoy por aquí, en fin, pero hay gente que por no pagarle a uno le tiran mejor que pagarle. Llega uno a los problemas. En el día uno se hace ya 30 mil pesitos para cada uno, para uno vivir más o menos, para pagar los pasajes, comprar la comida, pagar arrienditos, en fin, todo lo bien. Cuando a mí me resulta trabajo, yo lo llamo a él, porque él es una persona muy seria, puedo contar con él para los trabajos. Yo es aquella persona que los llamo y me va esperando, no quiero, ya la voy, pero lo espero. Es muy buen compañero, muy serio, una persona responsable. Su conocimiento por la música lo adquirió gracias a sus amistades y al interés por aprender por sí mismo. En un supermercado trabajaba yo y llegó un amigo que sabía tocar guitarra, entonces me va a enseñar y me dijo que sí, pues no tenía. Entonces yo fui y compré una para que él me enseñara. Y como a los 15 días se fue, entonces yo compré libros y de los libros fue que yo aprendí. Los géneros musicales que manejan los románticos del recuerdo son variados y apropiados para todo tipo de público. Tenemos música parrandera, tenemos música alegre, tenemos música sentimental, música vieja. Yo me escribo muy bien porque tengo compañerismo para trabajar. Yo he tenido grupos, he tenido tríos, duetos y siempre me ha ido bien a mí en la vida. Luis es muy buena persona, buen compañero, muy compartido. Me gusta mucho la música de ellos. Cantan música de carrilera, música parrandera, de toda clase de música. Y cada que uno pasa los ve muy bien acompañaditos y ojalá que mi Dios les ayude y que salgan adelante. De delitos blancos, en los pechos heridos, van llorando amargura de un amor perdido. Yo vivo con unas hermanas, tengo tres hermanitas, con ellos vivo yo. Unas veces en una parte, otras veces donde la otra. El sueño de este músico es algún día mejorar su calidad de vida y su condición económica. Mi sueño es conseguirme una casita, en fin, a lo bien. Con el trabajito que yo tengo a ver qué puedo hacer. Vivir bueno, pues comer, vestir, dormir. Hace tiempo le estoy pidiendo al niño de esos que me mande una esposa, pero todavía no he encontrado el regalito para mí. Hasta aquí llega nuestra emisión de protagonistas de Ciudad. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.